La transmisión es perfecta La transmisión es perfecta Hay pronóstico de lluvia inminente En unos minutos comenzará a caer La transmisión es perfecta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡La pista está despejada! ¡Pista despejada! ¡Listo! ¡Dale! ¡Gracias! No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos. Bandera verde. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Vamos a aprovechar esta energía, aumenta el despliegue del ERS. Deja pasar al coche que viene por detrás en cuanto puedas. No competimos contra él. Pasan recibido una penalización de tiempo que se superará por registro final de la carrera. ¡Gracias! 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 El coche de seguridad virtual desplegado baja el ritmo y mantén una delta positiva, el coche de seguridad virtual está desplegado. El coche de seguridad virtual está acabando Mantén el ritmo hasta la bandera verde CSV acabando Inspira la bandera verde Llevamos un exceso de combustible Por la mezcla 3 Mezcla 3 Mezcla 3 Mezcla 3 Mezcla 3 Mezcla 3 ¡Gracias! 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 El coche de delante va muy lejos a 10,9 segundos ¡Gracias! 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 El coche de delante nos saca 21 segundos Batera azul 9 cm Un 15 cm 1 cm 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm El coche de detrás viene recortándote cinco dedos por cuenta, repito. Cinco décimas. La pista se está secando, pero aún quedan charcos. Todavía es pronto para montarlos de seco. La pista se está secando, repito. Parece que el asfalto se secará en breve. Volvemos a seco en breve. El coche de delante va a 31,0 segundos. 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 Una cosa se está poniendo interesante para las ruedas, pero creo que ahora mismo acertando de seguir con las que llevamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coche de delante va a 40,0 segundos. Nos quedan cinco puertas de combustible. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.